Buenos días, me estoy echando todo, nada, como está, miren, tengo que llevar, lesiones, buenos días, aquí. Gracias. 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 Buenas noches, miren, sigo aquí con ustedes, conectándome de nuevo. Sé que cuando vean, pues, este, esta receta, ya ha pasado el día, es un pavo. Es para Thanksgiving, pero, pues, ya ven, este canal es nuevo, no tengo todavía, así, recetas de los pavos, pero este es el primero y sé que cuando se suba, ya, ya ha pasado. Pero les puede servir para cualquier otro día, para Navidad o una ocasión especial que tengan o un gusto que se quieran dar un día. Así que, este es mi pavo, se los voy a mostrar. Ahí ya tengo, oh, los tamales, ya ven que les dije en mis videos, ahí van a ver que iba a ser unos tamales. Antes de que toque el pavo, les voy a enseñar, ya están, no me acuerdo si ya les puse alguna receta de tamal, pero miren, miren que bonitos. Me, me quedó de la carne que hice en salsita de roja, con chiles, y con eso los hice, así. Bien, pronto les diré cómo. Pero ahorita nos vamos a enfocar en nuestro señor pavo. Este, y quiero, la verdad, terminarlo rápido, porque ya es tarde. Hoy pasé horneando conchas, ahí tengo la mesa llena de conchas. Tengo que empacar, van a llenar a recoger mañana tempranito. Y, miren, tengo mis pies bien, bien hinchados, les dije que, miren, 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 todos les ando enseñando, miren. Este, a ver, les voy a enseñar, que no miento. Cámara que no miente, miren. Miren, miren, miren mis pies, hermosos que se ven, pero es de hinchado. Ya ven que les dije que, otra vez recaí de mis riñones y, y así estoy. Y hoy me he parado, quiero irme a acostar. Miren aquí el pavito, lo tengo desde hace dos días. Ahí, ahí está. Lo tengo con agua de, agua con sal. Yo le pongo de esta sal. Y esta voy a usar ahorita también. Le destripe dos limones. Le agregué ramas, así como esta de tomillo, laurel y rosemary. Se lo agregué ahí, le puse también orégano. Le machaqueé cuatro ajos. Y un trozo de cebolla. Eso, ah, y un chorro de vinagre. Al gusto de usted. Y eso lo tengo desde hace ya dos días, que les digo. Y ahorita voy a agarrar ya una vez, un poco de sal aproximadamente. No, no se los voy a aproximar, se los voy a medir. Ay, al permiso. Miren, una cucharada de sal le voy a poner yo. Nada más. Va para la licuadora. Ahí también me vamos a agregar este sazonador, que siempre les digo, en la licuadora. Pónganle la cantidad que ustedes quieran. Ya saben, lo agarro en cosco. Está generoso, porque es un pavo grande. 15 libras, el pavo. Me voy a poner este ajo también. No mucho, porque ya le puse. Y sí que se fue bastante. Y este otro sazonador. Unas, ah, ¿qué será? Dos cucharaditas. Ahí está, porque es grande. Y miren. Acá tengo un chile pimiento rojo, un trozo de cebolla blanca, amarilla, que diga. Un trozo de cebolla morada. Un trozo de cebolla, cinco ajos, cuatro grandes y un chiquito. Miren. Ahí va para la licuadora también. Una rama de rosemary. Y hasta todo está ya bien lavadito. Lo voy a agregar ahí. Miren, así. Le quité. Solo dejé el palo, ¿ven? Un palito. El tomillo, a ver. También voy a tratar de quitarle toda la, dejar las ramitas así. Si no, este está más delgadito. Así lo voy a dejar, lo voy a moler así. Vean, una mosca, ¿vieron? Y miren, media taza de mostaza. Para la licuadora también. Media de, no, este es un cuarto de mayonesa. Es menos que la mostaza. Aquí van unas hojas de laurel fresco. Si usted tiene, le pone todo fresco. Y si no, póngale seco también. Aquí va todo para la licuadora. Acuérdense, un chile de pimiento rojo. Un trozo de cebolla amarilla. O el azul bus. Le voy a agregar, como no tengo clavos de olor en uno. Así pues, en grano le voy a agregar. En polvo. Aproximadamente media cucharadita. Ahí está. Y también, miren, les voy a enseñar. Aquí tengo el jugo de dos naranjas. Están chiquitas. Vean. Las corté aquí en mi arbolito. Cuatro mandarinas también están chiquitas. También las corté de acá. Miren. Están chiquitas. Cuatro mandarinas. Están chiquitas. Y le voy a poner un limón. Ahorita lo vamos a destripar. Ese me había olvidado. Solo uno porque este está bien grandecito. También de mi arbolito, bendito Dios. Miren que. Ese mi patio me tiene de todo. Gracias a mi señor. Así que. Aquí está. Y todo eso lo vamos a licuar para agregárselo al pavo. Ahí donde lo tengo, tengo que quitarle toda esa agua. Lo voy a secar un poquito. Y lo dejo marinando. Y ahí nos vemos. Pues voy a licuar eso y le enseño. Miren. Mira que rico huele. Delicioso huele. Ok. Pues entonces. Miren. Ya licué todo eso. Ahora lo que voy a hacer. Miren. Aquí ya tengo mi pavito. Ahí le voy a. Vean. Le estoy echando todo. Todito, todito, todito. No hay que dejarle nada. Yo lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poquito de agua. Porque como se va a meter a hornear. Entonces va a necesitar líquido. Yo le voy a poner líquido ahorita. Para limpiar todo lo que quedó en el licuador. Acuérdense que siempre les digo que hay que limpiar bien. Porque ahí queda todo impregnado. No hay que desperdiciar absolutamente nada. Bueno. Miren. Ahí está. Vamos a poner por acá un ladito. Usted embárrelo bien. Muy bien. Quite todo. Primero antes de empezarlo a marinar. Quite todo. Que no vaya a contaminar nada con el pavo. Acuérdense. Que es. Esta es una regla muy importante en la cocina. No hay que contaminar. El pavo. Las carnes. Todo. O sea. Puede contaminar cualquier cosa. Así que. Démosle la vueltita. Se lo agregamos en todo. Miren. Hay. Muchas personas acostumbran a ponerle margarina. Hacia arriba. Yo no le voy a echar nada. Quizá mañana le ponga un poco de aceite de oliva. Quizá. Porque creo que lo voy a hacer en la olla de. En mi olla de esa. Eléctrica que les he comentado. Así que. No lo sé. Pero. Por lo pronto lo voy a dejar así marinando. Miren. Ahí le hice sus alitas para atrás. Y. Aquí tengo. Ay miren. El pescuezo. La olla. Donde lo tenía. Con el agua. Ahí mismo lo voy a poner. Porque es. La que me cabe. En una refri. Miren. Y les digo que hay que tener. Bien. Todo. Sin no tener nada aquí. Alrededor. Porque. Brinca. Y no. Así que. Vean. Le voy a echar todo su juguito. Todo el juguito. Miren. Y eso lo voy a dejar marinando. Para mañana. Aunque viera que. Ahorita que le quité el agua. Y todo eso con lo que lo tenía. Olía riquísimo. Porque. Ya ven que les dije que lo dejé. En agua. Con sal. Vinagre. Y todos sus mejores. Entonces. Había agarrado. Muy. Buen. Sabor. Muy buen. Sabor no. Porque no lo había probado. Olor. Así que. Miren. Miren. Ahí está. Lo voy a dejar así. Lo voy a tapar. Voy a limpiar. Todo aquí. Y ya mañana. Ya cuando lo horneé. Porque esto se va a quedar. Toda la noche. Y miren. Le voy a poner estos limoncitos. Así arriba. Que le. Suelte más sabor. Lo vamos a dejar así. Toda la noche. Un día. Dos días. Lo que usted quiera. Mientras más días. Lo esté marinar. Lo más rico le va a salir. Ya lo voy a dejar. Un día. Porque ya mañana. Lo voy a. A cocinar. Así que. Ya cuando tenga que hornearlo. Les digo. Lo voy a tapar. Ahorita lo que estoy haciendo. Miren. Es. Limpiando aquí como. Con jaboncito. El cloro. Y ya lo tapa. Este se va para la red. A descansar. Así como. Cierta antena. Se va a ir también. A dormir. Ya está cansadita. Va pues. Usted también. Vájese a dormir. Porque mañana. Hay mucho oficio. Mañana hay que hacer toda la cena. Entonces hay que dormir. Y si no hay. Ay mañana nos levantamos a las tres a correr. Ya saben. Pues temprano. Buenos días. Bendiciones. Miren. Anoche. Les enseñé. Cómo iba a marinar mi pavo. Hoy. Lo voy a meter ya. Aquí tengo mi olla. Yo no lo voy a meter al horno. Lo voy a meter acá. ¿Cómo se llama esta guaya? Pues no sé cómo. Pero es. Esta olla. Es grande. La tengo conectada. Pero ahorita voy a sacar el pavo. Anoche ya. Lo dejé. Como les enseñé. Enmarinando. Así que. Vamos. A sacarlo. A ver si no se nos ha ido. Aquí está. Díjeme ahí. No hay por favor. Ajá. Si. Érdenme la leche por favor. Ajá. Sorry. Uy. Enséñales acá cómo está. Miren. Y huele. Ah. Riquísimo. Vaya. Ahorita. Lo voy a sacar. Ahí le voy a dejar los limoncitos. Ya tengo mis manos muy limpias. Bien. Ahí esto está. Candela. Candela. Ay. Ya me llené toda también. Ay. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Yo le voy a. Aquí tiene todo su juguito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y le voy a echar un poco más de agua. A la olla. Para limpiarla bien. Acabo que. Tiene que llevar listo. Yo ahí la voy a dejar. Unas cuatro horas. Para que se cocine. Lo voy a poner. Ahorita les digo a cuánto la voy a poner. No me la voy en las manitas. Porque acuérdense que coge el sushi. Muerto. Ahí vamos. Aquí está conectado. Voy a encender. Lo voy a poner a. A 350. Al principio. Por. Dos horas. Voy a chequearlo. A ver. En dos horas. Cómo está. Y. Ya después le vamos a subir la temperatura. Si lo pone al. Si lo pone en la estufa. Precaliente el horno. A 350 igual. Lo mete. Por. Dos horas. Hora y media. A dos horas. A esa temperatura. Lo está chequeando. Y le. Constantemente le está poniendo el jugo arriba. De lo que tiene. O con la jeringa. Como usted quiera. Le pone el pavo arriba. Luego de esas. De esa hora y media. O dos horas. Le sube. A 400 grados. Y así lo va a terminar de cocinar. Luego nos vemos. Ok. Bendiciones. Buenos días. Aquí. Estamos haciendo un pequeño video. Mi hija y yo. Nada más para. Agradecerles. Agradecerles su apoyo. Que han estado ahí. Yo sé que. Más que todo. Mi familia. Nos ha estado apoyando mucho. Desde el principio. Viendo nuestros videos. Muchas gracias. Dios los bendiga. La Virgen Santísima. Los proteja. El ángel de su guarda. Esperamos en Dios. Que se pasen un. Feliz. Temp TV. Y. Ya saben. Síganos apoyando. Y ahí está mi hija. Algunas palabras. Mama. Que les quiera decir. Ella va manejando. Así que. Si no vean la cámara. Es porque va manejando. Salvo. Que. Gracias. Apoyarte. Que tengan un. Happy Thanksgiving. Vamos a seguir haciendo. Lo mejor que podamos. En el canal. Cualquier sugerencia. Cualquier. Cosa que ustedes quieran. Dejen. En los comentarios. Y de verdad. De verdad. De verdad. Muchas. Muchas. Y como siempre. Les digo. Abrazos a la distancia. Bye. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Aquí. Estamos haciendo. Un pequeño video. Mi hija y yo. Nada más para. Agradecerles. Agradecerles su apoyo. Que han estado ahí. Yo sé que. Más que todo. Mi familia. Nos ha estado apoyando. Mucho. Desde el principio. Viendo nuestros videos. Muchas gracias. Dios los bendiga. La Virgen Santísima. Los proteja. El ángel de su guarda. Esperamos en Dios. Que se pasen. Feliz Thanksgiving. Y. Ya saben. Síganos apoyando. Y ahí está mi hija. Algunas palabras. Mamá. Que les quiera decir. Ella va manejando. Así que. Si no me recámara. Es porque. Vamos a hacer. Solo que. Gracias. Apoyarte. Que tengan un happy Thanksgiving. Vamos a seguir haciendo. Lo mejor que podamos. En el canal. Cualquier sugerencia. Cualquier. Cosa que ustedes quieran. Déjenme. En los comentarios. Y de verdad. De verdad. De verdad. Muchas. Muchas gracias. Y como siempre. Les digo. Abrazos a la distancia. Bye bye. Happy Thanksgiving. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Miren. Quiero enseñarles. Como quedó nuestro pavo. Hasta se les hizo. De tan suave. Está allá. Mi familia. Vino. Solo vamos a estar. Mi hermano. Su suegra. Mi tuñada. Mis hijos. Isabel. Papá de. De mi nieto. Nada más nosotros. Este año. Mi primer. Diario de acción de gracias. Aquí está mi esposo. Es difícil. Pero. Aquí está el pavo. Está riquísimo. Yo ya lo probé. Vean. La receta. Pues ya se la dejé. Un rico. Como no se imagina. A ver Isabel. Y. También la vamos a acompañar con. Ellas hicieron. Un mac and cheese. Una pasta con queso. Acá está. También un. Mashed potato. Ahorita lo vamos a calentar. Tenemos la. La casa llena. La cocina llena de comida. Acá tengo. Dejé unas conchas. Para postre. De las conchas. Que estoy vendiendo en el gimnasio. Que son saludables. Ahí está. También tenemos. Este pavo. Y tenemos. Aquí están los postres. Uno ya está empezado. Y el pavo. Ahorita lo vamos a. A servir. No sé si mi familia. Van a. Querer que los grabe. Rato. Pero si no. De verdad. De verdad. Quiero decirles. Hoy. Día de acción de gracias. Gracias. Por su apoyo. Gracias. Por su generosidad. De estar ahí. Día a día. Viendo mis videos. Que Dios y María. San. Los bendiga. Y que el ángel. De las guardas. Siempre los guíe. Y como siempre. Ya. Gracias. Bye. Bye. A ver. Suscríbete mi hija. Bye. Suscríbanse. Suscríbanse. Está todo bueno. Voy a ser pavo. Ahí está. Quiero enseñar la mesa. Esa es nuestra mesa. Ensalada. Hay un jamón también. Gravy. Sí. Si participa en mi video. Mejor. Nuestro pavo. Ya lo probó. Verá con mar. Ya está delicioso. Es. Una delicia. La ensalada y la mamá de mi cuñada. Y allá está mi hermano, mi ahijado, mi nieto. Aquí está Isabel, mi cuñada, mi niña linda. Y allá está nuestro altar, que hoy lo tenemos. Hay aguas, hay sodas, ahí están las flores para mis santos, mi papá, mi esposo. Esa es nuestra mesa, allá está mi hija. Y ahí está nuestra mesa. Y aquí está la vela de mi esposo, que vamos a encender ahorita, que la dieron en la iglesia. Y nos dijo el padre que la encendiéramos para Navidad, para hoy, en su honor y en agradecimiento. Y lo dejo porque vamos a cenar. Mami, ¿puedes encender la vela de su papá? Por favor. Enciendrán la vela de su papá. Y aquí está mi hija mayor. Y van a encender la vela de su papá. Que él siempre está acá. Es la luz aquí. Así que despídanse, mis hijos. Agradezcan. Y así los dejo. Toda mi familia. Mi hijo está en el cuarto, está trabajando, pero ya va a salir. Muchas gracias. Gracias, gracias de corazón. Dios me los cuide, Dios me los cuide. Y por favor, suscríbanse, gratis. Bye, bye. Abrazos a la distancia.